Dice, factoriza este polinomio ¿Qué factoriza un polinomio? Pues factorizar un polinomio os encontré una forma de escribir una expresión igual que este polinomio de esta forma Donde x0, x1, xn se llaman raíces del polinomio Números que al sustituirlos te da 0 ¿Vale? ¿Cómo se hace? ¿Os acordáis o no? Primero se intenta sacar factor común Aquí no hay factor común ¿Vale? 2, se hace Ruffini Con cualquier número ¿Con qué número se intenta hacer Ruffini? Con los divisores Del término independiente La, 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 la La, 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 la Sí, con los divisores de 12 Sería más menos uno Más menos dos Más menos tres Más menos cuatro Más menos seis Más menos dos ¿Vale? Empiezo Pongo los coeficientes Y empiezo con el uno Bajo el uno Uno por uno Uno por uno, uno Menos cuatro más uno Menos tres ¿Te acuerdas de esto? No Uno por menos tres Menos tres Menos tres, cuatro Uno por cuatro, cuatro No da cero Uno da cero No me vale Pruebo con el siguiente ¿Cuál es el siguiente? El menos uno Hay gente que dice el dos Vamos, los que dicen el dos Tienen las cajitas esas de ceniza Menos uno Bajo el uno Menos uno por uno Menos uno Cinco Cinco Doce Menos uno por doce Tampoco Fuera Ahora sigo con el dos A ese me van a poner uno Que no se puede Ahí, ahí, ahí Ahí, yo más Bajo el uno Ala Ya está ¿Qué hago ahora? ¿Está terminado? ¿Ahora qué hago? Tengo que seguir con el mismo número Con el dos No con otro Tengo que seguir con el dos Hasta que no pueda más Ya no puedo más Dos Bajo el uno Dos por uno Dos Cero Dos por cero Cero Tres Dos por tres Seis Cero Y ahora ya no puedo más ¿Por qué sé que no puedo más? Porque Igual que he puesto Los coeficientes aquí Estos son los coeficientes De un polinomio De tercer grado Y este es el coeficiente O los coeficientes De un polinomio De segundo grado Esto sería multiplicando X cuadrado A X elevado a uno Y a X elevado a cero Que es uno Esto sería X cuadrado Más tres Y esto no se puede factorizar ¿Se puede o no? ¿Por qué sé yo Que no se puede factorizar? Le falta un término No Porque si yo lo igualo a cero Me queda X cuadrado Igual a menos tres Y me queda Que X raíz de menos tres ¿Cuánto vale raíz de menos tres? No se puede Entonces este polinomio El paso a tres Sería hacer una ecuación De segundo grado Que ahora veremos Un ejemplo que sí Pero en este no se puede Y el cuarto paso Sería escribirlo Este polinomio sería X menos cada una De las raíces Es decir X menos dos Por X menos dos Otra vez Por lo que me queda aquí Que es X cuadrado Más tres O X menos dos al cuadrado Por X cuadrado Más tres ¿Te parece? Hace poco Ahora vamos a hacer otro distinto ¿Cómo? Que lo veía más complicado Bueno Es que cuando lo hago yo Parece todo muy fácil